Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo, un proceso de ventas, no importa, no importa lo que te digan en cuanto al pitch, ¿ok? Nunca digas un pitch de memoria, nunca estés imitando a terceras personas cuando tengas que desarrollar un pitch, ¿ok? Yo sé que es complicado, yo sé que las compañías generalmente exigen a los representantes de ventas, a los ejecutivos de ventas, que sigan toda una suerte de alineamiento y casi de memoria al responder a los clientes. Cuando hagas una presentación, cuando presentes un producto, cuando compartas las virtudes de un producto, toda empresa generalmente te va a exigir, ¿ok? Que sigas un script, ¿ok? Porque quieren asegurarse que tú vas a cubrir todas las virtudes del producto, en qué consiste el producto, cuál es el objetivo del producto y para qué está destinado, ¿ok? El tema es que tú tienes que formar tu propio pitch, tú tienes que construir tu propio pitch. No le estés haciendo caso a la gente que te dice que tienes que imitarlos, que tienes que hacerlo de memoria. No, las cosas no se pueden hacer de memoria. El vendedor hace las cosas de manera innata, ¿ok? Te nace porque te nace de natura, ¿ok? Entonces, cuando hagas una llamada telefónica, cuando hagas una presentación face to face, cuando hagas canvassing, canvassing es algo muy complicado, muy complicado. Tienes que tocar una puerta, es una cosa muy dura. Se hace mucho en Estados Unidos. Es la forma tradicional de la venta americana, ¿no? Y es así como se vendía desde la década del 30, 40, 50 en Estados Unidos. Así te vendían enciclopedias, ilustradoras, va, tantas cosas. Pero, de acuerdo a lo que la compañía te indique, lo que vas a hacer tú es desarrollar tu propio pitch, de acuerdo a tu propia fraseología, ¿ok? En inglés se dice el wording, vas a tener que ir armando, ¿ok? Cómo presentas el producto con tus propias palabras. Siempre, por supuesto, respetando, ¿ok? Los criterios que la empresa exige de ti, ¿no? Siempre resaltando, ¿ok? Esos tópicos que la empresa, que la compañía quiere que tú presentes. Pero tienes que ser tú, tienes que ser tú, Rosa. Tienes que ser tú, Joaquín, Armando. Tienes que ser tú, este, Constantina. No puede ser otra persona. Siempre tiene que salir, salir esa persona que tú tienes en el alma, ¿ok? Esa persona por la que te conocen, por la que saben quién eres tú. Cuando ese cliente te recuerde, se va a acordar de ti, de ti, de la empatía que generaste, porque fuiste tú. Sí, respetaste los criterios de la compañía, pero fuiste tú, ¿ok? Cuando ese cliente llame a la compañía y pregunte por un representante de ventas, probablemente, y lo más seguro es que se acuerde de ti, por ese sello personal que tú imprimiste en esa presentación del producto. Así que, a no ponerse nerviosos, ¿ok? Cuando tienen que presentar un producto, una llamada telefónica, canvassing, un face to face, o incluso hasta una exposición, en un stage, en un escenario. Una presentación, una presentación, 50, 75, 100 personas, cosas que me tocan hacer a mí, que no es tan fácil, ya les digo. Hay mucha gente que no está de acuerdo con uno y eso está claro, pero lo tienes que saber anticipadamente. Ningún problema. Entonces, vamos quedando claros, ¿ok? Tienes que ser tú. Siempre, siempre el filtro final tienes que ser tú. Independientemente de lo que la compañía te exija, que digas o no digas, siempre tiene que estar el mensaje revestido de ese sello personal. Yo soy Miguel, para Miguel Scars, siempre presentando este ciclo en proceso de ventas desde Tampa, Central Florida. Echa regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.